En el mundo hay más de mil sustancias psicoactivas. De estas, 100 han ingresado al país para ser distribuidas en el territorio colombiano. Drogas que lamentablemente poco a poco se convierten en el pan de cada día para cientos de jóvenes entre los 14 y los 24 años. Quienes manejan las redes de tráfico de sustancias psicoactivas se ingenian cautivadoras y estrategias para captar la atención de sus jóvenes clientes. Con el LSD, que es un pequeño cartoncito con figuras infantiles, se van a los colegios, escuelas, para que los niños sientan esa necesidad de poder consumir y al probarlo lo están induciendo a la drogadicción. Se lo meten en la parte de aquí del ojo. Ante esta problemática, el Ministerio de Justicia y la Policía Antinarcóticos están realizando campañas de sensibilización para dar a conocer los riesgos de salud que el consumo de estas sustancias pueden causar. Verificar, conocerla, ahondar más en el tema y ante todo, prevenir el consumo de las mismas. Esta es la ketamina. Campañas de prevención que se están realizando en diferentes puntos del país. Estas campañas funcionan un montón, con tal de que siempre se da desde un enfoque educativo y no prohibicionista, desde que no se criminaliza al consumidor porque es una realidad que en Colombia la gente consume. Se llama el TUSIVI. Por eso, el propio Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, continuará atacando con el programa Ruta Futuro, el flagelo de la drogadicción. Este problema de la drogadicción es un mal que nos aqueja a todos los colombianos. Desde el primero de enero del presente año, el Gobierno Nacional evitó la comercialización de 431 millones de dosis de cocaína, una de las sustancias más consumidas en todo el país. Desde la ciudad de Bogotá, informó Liz Castrellón.